¡Gloria! ¡Felicidad! Es el momento en el que el Palacio de Carón de Lede en el Centro Histórico de Quito se convirtió en el escenario para recordar el primer grito de la independencia de 1801. ¡El ideal de Eugenio de Santa Cruz y Espejo! Los granaderos de Tarki ingresaron a la Plaza Grande a caballo. En el balcón presidencial oficiaron su cambio de mando. ¡Fuego! 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 En el acto de conmemoración de la gesta libertaria participó el presidente de la República, Rafael Correa, y cientos de ciudadanos. De pronto, el cielo de Quito se llenó de luces y color. El acto terminó con la colocación de una bandera gigante en el balcón principal del palacio. Y en toda la Plaza de la Independencia se escuchaba cantar el himno nacional. Muy temprano, cientos de personas se congregaron en la plaza en el centro de Quito. Artistas, música y baile amenizaron la velada libertaria. Es un evento digno de esta celebración de nuestro país, que sea libre y estuvo a la altura realmente. Es un motivo bastante importante para poder recordar que somos un país libre. El 10 de agosto de 1809 se considera como el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador en Quito, cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla, declararon insubsistente el gobierno de la audiencia y crearon una junta de gobierno. Karen Aro, TC Televisión.